Este día, este día, este día, y la historia de Alegría. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabásco. La queremos mucho, colaboradora, aparte de sobrina del doctor Jorge de Dios, está con nosotros, Máfer Musa, un aplauso por parte de Unicant, porque el día de hoy, pues, nos van a platicar las bondades que tienen estas mascotas para con las personas que también, pues, de repente enfrentan el problema del cáncer. Así es que bienvenido, Máfer, ¿Cómo estás? Muchas gracias, Amián, ya saben, un placer estar aquí con ustedes, trayéndoles un poquito de información. ¿Y está con nosotros hoy? Hoy se encuentra con nosotros Simona. Simona, ¿Cómo estás? Poso para las cámaras. Simona es una labrador. Para allá, Simona. Vamos para allá, para allá, gorda. Este, decidí traer un labrador porque es un perrito bastante usado para ciertas cuestiones tanto de terapia como para hoy que estamos hablando de algunos temas relacionados con el cáncer. Bueno, hay muchos perritos por ahí, obviamente aquí no, no se estila, pero en muchos otros lugares, ya saben, los países primermundistas, exacto, tienen unos perritos que si tú vas a una consulta con un médico, te acuestan de cierta manera en el piso y te pasan un perrito alrededor que te va oliendo cada parte de tu cuerpo. donde el perrito se detiene, ahí hay algo. Entonces, ahí te mandan a hacer el estudio y muchas veces resulta que tenemos cáncer. Como los que son utilizados luego en los aeropuertos para... Exacto, más o menos es lo mismo en teoría, pero este perrito busca una enfermedad. Entonces, han sido muy útiles a lo largo del tiempo para detectar esto. Obviamente, es un entrenamiento súper especial. Solamente algunas personas lo pueden hacer. Aquí no hay ninguna persona que te pueda decir, mira, yo te entreno a tu perro para que te detecte el cáncer, ¿no? Eso es un entrenamiento bastante complicado y tiene que ser una persona certificada y demasiado calificada para hacer este tipo de trabajo. Ahora, por otro lado, los perros no nada más nos pueden ayudar a detectar el cáncer, sino también a pasarla mejor si nosotros tenemos cáncer. Porque como bien sabemos, si nosotros estamos inmunodeprimidos, pues todavía nuestro sistema va más para abajo y nos ataca más la enfermedad. Y los animalitos, como ya todo mundo sabe, tienen esa terapia emocional que nadie más te va a dar. Entonces, el que tú tengas un perro, te incrementa el sistema inmune, porque esa emoción que tú le puedes descargar a él, te súper ayuda a pasarla. Cualquier enfermedad, hoy en especial hablamos del cáncer, pero cualquier enfermedad la vas a llevar un poquito mejor, a lo mejor te recuperas un poco más rápido, a lo mejor no sientes esos dolores por los mismos ánimos que ese animal te da. Oye, ¿qué tan de cierto? Hemos escuchado en este tema, vaya, de cómo ayudan para, pues, para las terapias los perritos. En este caso tú no estás acá de un labrador, pero he escuchado igual de otras razas que son buenas, que es el schnauzer también. Ah, sí, claro. Hay muchos mitos. Mira, en cuanto a perritos para detección de enfermedades, por lo general, bueno, usan labradores, he visto schnauzers, sobre todo los perros que tienen mejor olfato, los tipos a hueso, pues son excelentes porque tienen todavía más receptores olfativos en su nariz que los otros perros. Este, y en cuanto a terapia, puede ser cualquier perrito con el que la persona pueda tener esa descarga emocional. No necesita ser una raza específica, simplemente es un perro de compañía que a ellos les sirva de terapia. Oye, Unicanda, ¿en dónde lo ubicamos? Para la gente que quiera más información, pues, también llevar con ustedes sus perros. Ya saben que me pueden contactar al noventa y nueve, treinta y cuatro, cuarenta y dos, veinte quince, o en redes sociales como Unicanda. Y de manera física, ¿en dónde está ubicado? Estamos ubicados en la colonia magisterial, calle Encarnación Becerra, número ciento once. Cualquier detallito que ustedes quieran, que quieran saber, algún dato, algo que no sepan, lo que sea, ustedes me mandan un mensaje, me mandan un un mensaje en la página, o pueden ir físicamente y ahí estamos. Llevar a su perro también. También llevar directamente. Claro. Bueno, gracias, Máfer Musa, y bueno, también gracias por acá a Simona, y en este programa especial, pues, haciendo conciencia para lucha contra el cáncer de mamá, nuestra compañera Julissa Bravo trae más información. Vamos con ella.